Máximos de la jornada media sesión con subidas en el IBEX 35 del 0,6% y cotizando claramente por encima de los 10.400 puntos. Un nivel que ha recuperado esta mañana de la mano de los grandes bancos de Repsol que sube animado por las alzas en el crudo del 1% y también de la mano de ACS que es el mejor valor del IBEX 35 con subidas del 3% después de que McQuire la haya incluido en su lista de valores favoritos. Tenemos que destacar también dentro de nuestro mercado que hoy es un día en el que los chicharros, los valores de pequeña capitalización se están recuperando después de las fortísimas caídas que hemos visto en la última semana. Un pequeño rebote dentro de un mar de grandes caídas. Vamos a ver si los chicharros se recuperan o si corrigen con más fuerza después de las fuertes subidas finales de 2016. También se han publicado muchos datos macroeconómicos a lo largo de la mañana esos PMI servicios y compuestos del mes de marzo que han salido peor de lo esperado tanto en Francia como en Italia y mejor de lo esperado en España y Alemania en la zona euro. El PMI ha quedado también por debajo de lo previsto en 56 frente a la previsión de 56,5. Otra referencia muy importante de la jornada que se va a conocer ya con las bolsas europeas cerrada será la publicación de esas actas de la última reunión de la Reserva Federal, la reunión en la que el organismo subió los tipos de interés por primera vez en la era Trump y son importantes estas actas a pesar de que han hablado muchos miembros de la FED después de la decisión de subir los tipos para ver el grado de cohesión que hay entre los miembros del organismo. Más cosas destacadas desde el punto de vista técnico tenemos que hablar de unos índices que están muchos de ellos sobrecomprados, eso podría anticipar caídas pero dicen los expertos de Bolsamanía que tampoco se tienen que producir caídas obligadamente porque las bolsas estén sobrecompradas y parece que la intención por lo menos del IBEX 35 es de continuar con las alzas. De momento se lo decimos en ese nivel en torno a los 10.430 puntos, vamos a ver si en las próximas jornadas vemos ya los 10.500.